Oiga, es que yo quería un desayuno continental. Esto es lo que usted se toma de lunes a viernes. Eso es porque no tengo tiempo para desayunar. Sin embargo, para empollarse, el parte de lesionados de su equipo sí tiene tiempo, ¿no? Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Cuídate más de campo frío. Al desayuno lo que es del desayuno.